Muy buenas mis guerreros, mis guerreras, soy Heidi y hoy os vamos a hacer un videito nuevo, a ver si os gusta. Hoy os propongo jugar, ahora que viene el tiempo este de la playita, del campo y de vacaciones, jugar al Monopoly, un juego emocionante de propiedades inmobiliarias, ¿qué os parece? Y encima este te lo puedes llevar a cualquier sitio. Consigue tres grupos de propiedades para ganar y usa las cartas de acción para cobrar alquileres y hacer avilestratos, ¿qué os parece? Ahora os propongo Red Moon, también sin tablero ni nada, se lo podéis llevar también a cualquier parte de las que estéis en vuestras vacaciones. Este es un juego de estrategia, gestiona tus recursos estratégicamente y completa tu castillo con personajes pertenecientes a la corte. ¿Al ejército o al poblado? Ahora os propongo el Estratego de Assassin's Creed. Deja que comience la batalla entre los asesinos más legendarios y sus archienemigos, ¿qué os parece? Comienza la aventura con Dragones y Sismamorra, ¿os recuerda algo? La nueva aventura perfecta para los nuevos héroes, que trae un contenido con miniaturas, fichas de jefe, dados, contadores de salud, guarda... Perdón, guardamazo de plástico, fichas de héroes, tablero, 24 fichas de oro, etcétera, 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 etcétera. Otra propuesta que os propone aquí Guerrero 81 y Heidi. Por aquí tenemos Regreso al Futuro, el mismo juego de la película. Viaja en el tiempo a golpe de dado. Ahora, guerrero y guerrera, ahora os toca a vosotros ayudar a Doc y a Marty a restablecer el continuo espacio y tiempo antes de que las paradojas temporales desarmen la estructura del universo. ¡Vamos! Aquí os propongo un jueguito que es Fear Days. Es un jueguito para adultos, como estáis viendo aquí. Y son preguntas incómodas para citas inesperadas. ¿Qué podría salir más? Y por supuesto estáis inspirados en el programa de televisión, como todos conocéis. Aquí tenemos también el cluedo de Harry Potter. Un giro de la rueda puede cambiar tu camino. ¡Vamos allá! Las fuerzas oscuras están maquinando. Aquí tenemos también el monopoli de Fortnite. Pero eso sí, este contablero. Reclama lugares, lucha contra los rivales y evita la tormenta de sobrevivir y ganar. ¡Para poder sobrevivir! ¡No puede ser! Ahora os propongo el cluedo de Dragon Ball Z. El gran juego de detectives. Ha llegado la hora y aquí tenemos este pedazo de juego del cluedo de Dragon Ball Z con seis personajes y encima seis fichas coleccionables que no muestran tamaño real. También tenemos este juego de cartas, también. Es un juego, no son estampitas. Tenemos tres variedades de Harry Potter. Y por supuesto a Naruto. Aquí os propongo también para que os vayáis en familia. Aquí puzzle de mil piezas. Chulísimo. De Batman, tenemos varios en estilo panorámico también. De Spiderman, imposible, por cierto. De Spay Young, chulísimo. De Harry Potter, ¿por qué no? De Dragon Ball, también estilo panorámico. Y este también para los más pequeñitos, para mayores de siete años, que tiene 180 piezas. Por supuesto también tenemos de Dragones y Manmorra, este pedazo de puzzle. Y todo a muy buen precio, ¿eh? Y si no estás conforme con eso, porque no te gustan los juegos de mesa, nada de esto, aquí tienes tu librito también manga de mucha variedad que tenemos aquí. De todos los tipos. Para que no te aburran estas vacaciones. Así que, pásate por la tienda Guerrero 81, al lado de la iglesia San José, que tenemos muchísima variedad de todo. Y si por lo que sea no tenemos aquí el librito que estás buscando, te lo intentaremos conseguir. Así que, pásate por la tienda Guerrero 81. Si tampoco te gusta jugar, no te gusta leer manga, aquí te propongo también los jueguitos de Play 3, a muy buen precio. Os lo digo desde ya, para Play 4, a muy buen precio. Tenéis de varios estilos, de aventura, de plataforma, de pelea, de fútbol. Aquí tenéis también las gorritas chulísimas, que traeremos más, porque nos las están quitando de las manos. A muy buen precio. Toalla para la playa, para la piscina, para lo que quieras. Aquí la tienes, de Superman, chulísima. ¿Te hace falta unos cascos para poder jugar y streamear? Aquí lo tienes a muy buen precio, con micro. Perfecto para ti. Gafas virtuales, chulísimas, súper bien de precio. Y por qué no, para jugar con tu primo, tus amigos, con quien quiera, como si quieres hacerlo. ¡Venga, anímate! Aquí tienes este fabuloso tapete. Por si te hace falta, es XQL y con luces LED. Chulísimo. Si te ha estropeado el teclado, pues aquí tiene dos estilos. Tiene uno que es metálico, con ratón. Y este, que viene el teclado, que no es inalámbrico, ratón, y trae la sombrilla. ¿Vale? Están chulísimos los dos, con luces también. Este tiene roja y este multicolor. Guapísimo. Para streamear. Aquí tenemos para los más pequeños, para tu hermano, hermana, chulísimo. Son unos bloques de figuritas, de superhéroes, de los Simpsons, Star Wars, Capitán América, Superman, chulísimo. Cada uno trae diferentes piezas. Este, por ejemplo, de Pluto, trae 139. Mal, me he equivocado. Este es Buffy, a 139 piezas. Este es Pluto, que este trae 97. Unos traen más, otros traen menos. Este de Jules, por ejemplo, trae 135 piezas también. Este de los Simpsons, 186. Todos, 143. Lo hay de diferente. Hay unos que traen más, otros traen menos. Pero están súper bien de precio. Para un regalito, para entretener, ni para lo que tú quieras. Es para mayores de 6 años, ¿vale? Para, hombre, para que no, pues son pezicitas pequeñas. Y están chulísimos. Este de Superman, también está muy chulo. Es que están todos, todos están chulos. No sabría cuál elegir, la verdad. 167 piezas también es de Capitán América. Y todo esto lo encontráis aquí. Y sabéis cuál es nuestra tiendita, ¿no? Estamos al lado de la iglesia San José, en Utrera, Sevilla. Y tenemos muy buenos precios. El anime que tú quieras, el superiore que tú quieras. Tú no te preocupes, que nosotros nos calentamos la cabeza y te encontramos algún regalito a muy buen precio. Y todo aquí, en la tienda Guerrero 81, al lado de la iglesia San José. Así que, anímate y ven a nuestra tiendita, que está chulísima. Tenemos de todo, figuras de coleccionismo, camisetas, tazas, muchísimas cosas que nos enseñamos. Así que, pásate por aquí, que te estamos esperando. ¡Chau, chau!